Ave María Purísima En gracia de Dios concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios nuestro Padre Perdóname todos mis pecados Me arrepiento de todo corazón Ayúdame a ser fiel a tu Santo Espíritu Para poder crecer en tu amor, Amén Ven Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Ven Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Espírame siempre lo que debo pensar Lo que debo decir ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer para la gloria de Dios Bien de las almas y mi propia santificación Espíritu Santo Espíritu Santo, darme agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Amar y llorar Darme acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Amén Ven Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Ven Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Ven Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Tu amadísima Esposa Amén Nuestro Señor Jesucristo dijo a Santa Faustina Reza, reza Incensantemente esta coronilla que te he enseñado Quienquiera que la rece Recibirá gran misericordia a la hora de su muerte Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos Me pondré entre el Padre y el alma agonizante No como el Juez justo, sino como el Salvador misericordioso Los sacerdotes se la recomendarán Como la última tabla de salvación Hasta el pecador más empedernido Si reza esta coronilla Una sola vez Recibirá la gracia de mi misericordia infinita Deseo que el mundo entero Conozca mi misericordia Y a través de ella obtendrás todo Si lo que pides está de acuerdo a mi voluntad Oración para suplicar La intercesión de Santa Faustina Oh Jesús Que hiciste de Santa Faustina Una gran adoradora de tu infinita misericordia Dígnate a través de su intercesión Y si fuera esto conforme a tu santísima voluntad Concédeme la gracia que hoy te pido La gracia que hoy una vez más Te vamos a pedir Señor Por intercesión de Santa Faustina Por intercesión de nuestra Madre Santísima María de Guadalupe Por intercesión de nuestra Madre Santísima En la vocación de María Niña Nuestra Madre Santísima En la vocación de la Divina Espera Sí Señor Jesús Nos encomendamos a su intercesión de nuestra Madre Para poder acercarnos hacia ti Para poder acercarnos hasta ti Señor Pedimos la intercesión de San Juan Pablo II Pedimos la intercesión de Santa Brígida Pedimos la intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús Pedimos la intercesión de los santos apóstoles Rogamos y suplicamos A toda la corte celestial de ángeles De arcángeles, de serafines Rogamos y suplicamos Por intercesión De todas las almas privilegiadas Que ya tienes A tus pies postrados, postradas en adoración Nos unemos a su alabanza Nos unemos a su oración Nosotros la iglesia peregrina En este nuevo atardecer En esta nueva oportunidad Que nos permites para reunirnos Como iglesia católica Alrededor de nuestro mundo Para orar Nos unemos con su santidad El Santo Padre El Pontífice de Cristo El Sucesor de San Pedro El Santo Padre El Papa Francisco Oramos y suplicamos Por su salud física Su salud espiritual Oramos y suplicamos Por el bien de su alma Y por el bien de su familia Oramos y nos encomendamos A sus intenciones de esta tarde Porque Él como el Pontífice de Cristo Porque Él como guía y pastor De la Iglesia Católica Universal Ora por nosotros Y oramos con Él Nos unimos a Él Y nos encomendamos a sus oraciones Del Santo Padre Y presentamos una vez más Estas oraciones aquí escritas Señor Nos unemos como hermanitas en Cristo Como pequeña iglesia doméstica Una, dos, tres o cuatro Donde hay más de dos o más de tres Tú prometes hacerte presente Y como ya te invocamos A través del Espíritu Santo Porque donde está el Padre Está el Hijo Y en donde está el Padre y el Hijo Está el Espíritu Santo Y en donde está la Santísima Trinidad Se encuentra Mamita María Sabemos que estás entre nosotros Señor Y en Espíritu y en verdad Nos transportamos a tus pies En donde estás perpetuamente Expuesto en el Santísimo Sacramento del altar Para el mundo entero Porque sabemos que no hay distancia No hay fronteras No hay paredes que nos puedan separar de ti Porque tú dijiste Yo soplo donde quiero A la hora que quiero Y con quien quiero Así es de grande tu poder Así eres Señor Lo encierras todo Todo mi Señor Y yo sé que tú estás en medio de nosotros Porque ya te hemos invitado A compartir con nosotros En esta oración al Espíritu Santo Y unidas como amas de casa Como pequeña familia doméstica A tus pies Señor Nuestra propia petición En este momento Esta luz que significa el Sirio La luz de Cristo resplandeciente Esta oración escrita De nuestra hermanita Teres Sánchez La vela Que te expone Nuestra hermanita Patty Y su oración de Teres Sánchez Gracias mi Señor Porque mi sobrina Marisol Salió bien de la cirugía Y hoy la dan de alta Te sigo pidiendo Por su completa recuperación Y fortaleza para su familia Te pido también Por todos los enfermos Y por las necesidades De todos los que van a ir Al retiro de evangelización A México Claro que sí Tere Nos unemos contigo Y presentamos esta petición A los pies del Señor Una acción de gracias Por este milagro Por esta gracia Por esta bendición Recibida para tu familia Tere Tu sobrina Especialmente Su madre Su padre Sus hermanos Sus hermanas Y toda la familia Que sufre Cuando tenemos Un enfermo En casa Sí porque le afecta A toda la familia Gracias por este regalo Recibido para esta familia Señor También les quería avisar Hermanitas La semana pasada Hablaba con una hermanita Que expuso una Pues sabes Estuve exponiendo Su petición Aquí con nosotras Y me hablaba Para agradecerme Fue una hermanita Que pidió Por una señora Que ya estaba agonizando Y dice que Estaba tan enferma Que parece que pensaron Que murió Que murió Imagínense Que murió Y esa noche Estuvieron en vela En oración Que estuvieron como que Velándola Toda la noche En oración Porque pensaron Que había muerto Y Nos piden oración Por ella Y que creen El regalo Recibido Hermanitas Al día siguiente Se sentó La señora O sea Como que si Dios Le regaló Otra segunda oportunidad Habiéndola velado Toda una noche Porque pensaron Que estaba ya Muerta Pero lo que pasa Es que estaba Deshidratada Y muy Pues no sé Pues porque si La habían llevado Al doctor Y todo Pero Parecía como Que estaba muerta Y al día siguiente Iban a preparar Pues Su caja Su velación Todo Porque ya ven Allá en México Así es Entonces Como Dios Dios en su Gran misericordia Le regala Una segunda oportunidad Pero esto Que quede claro Hermanitas Esa segunda oportunidad Es para Que Nos preparemos Para que Nos arrepentamos De nuestros Pecados Y Nos preparemos Para el Encuentro Con el Señor Por eso Nos da Una segunda Oportunidad Como nos Vamos a Preparar Pues ya lo Hemos meditado Hermanitas Con los Santos Sacramentos Pues Fíjense Nada más A nuestra Hermanita Es una Señora Mayor Dios Le da Una segunda Oportunidad Se levantó De estar En cama En agonía Agonizando Y pensaban Que ya Había Muerto Pues Dios En su Gran Misericordia Escuchó Nuestras Humildes Oraciones Y hoy Una vez Más Él Está Entre Nosotros Es Jesús De Nazaret Es El Niño Dios Que Nació Del Vientre De Nuestra Madre Santísima Allí De Esa Imagen Que Si La Miran Está Embarazada El Niño Dios En Aquella Época Pero Él Fue Es Y Será Él Le dijo A Moisés Dile a mi Pueblo Que Yo Soy Dile a mi Pueblo Que Yo Soy Cuando Moisés Le preguntó Y Quién ¿Y qué Les voy A decir A tu Pueblo Quién Les Manda Esto Quién Me Habló Cómo Te Llamas Que Le Dijo Diles Yo Soy Entonces Jesús Fue Es Y Será El Mismo Médico Divino Que Curó A los Ciegos Que Levantó A los Muertos Y Que Hizo Caminar A los Cojos Hoy Es El Mismo Señor Hermanito Hermanita Si tú Tienes Algo Que Agradecer Agradecelo Hoy Si tú Tienes Algo Que Pedir Pídelo Hoy En fe Y Él Dijo Si Creen Verán La Gloria De Dios Verán Al Hijo Del Hombre Subir Y Bajar Entre Sus Ángeles Del Cielo Él Lo Dijo Hermanitas Y En Aquel Tiempo Y Hoy Y Mañana Y De Generación En Generación Como Dijo Nuestra Madre Santísima En La Oración De Generación En Generación Me Llamarán Feliz Y Dichosa Porque El Padre Ha Hecho Cosas Grandes En Mí ¿Qué Fue Lo Que Hizo El Niño Dios Nació De Su Vientre El Niño Dios Fue Engendrado En El Vientre De María Por Es Ella Dijo De Generación En Generación Me Llamarán Feliz Me Llamarán Dichosa De Generación En Generación Y En La Generación Pasada Esta Nuestra Propia Generación Y La Generación De Nuestros Hijos De Nuestros Nietos De Nuestros Bis Nietos Y De Generación En Generación Hay Que Dejar Esta Huella Hay Que Dejar Esta Herencia Porque Decía Mi Mamá El Dinero Y La Belleza Se Acaban Pero Lo Que No Se Acaba Nunca Es Dios En Su Corazón Por Eso Los Llevo A Confesarse Los Llevo A Comulgar Los Rezo El Rosario Con Ustedes Todas Las Noches Porque A veces Claro Como Niños Como Niñas Pues Uno Se La mejor Herencia Que Le Puedes Dejar A Tus Hijos Es Dios Dios De Generación En Generación Como Nuestra Madre Santísima Lo Dijo Como Nuestra Madre Santísima Lo Proclamó Como Nuestra Madre Santísima Lo Profetizó Y Igual Hermanitas Hermanitos Jesús De Nazaret Fue Es Y Será Y Él Es Él Dijo Yo Soy Yo Soy El Médico Divino Y En Esta Tarde Ahí En Tu Lugar En Donde Estás Te Invito A Seguir Meditando En Su Pasión En Seguir Meditando En Su Pasión Como Él Le Dijo A Santa Faustina Reza Reza Insensantemente Esta Coronilla Que Te He Enseñado Y Al Final Dice Deseo Que El Mundo Entero Conozca Mi Misericordia Y Por Eso Santa Faustina Trabajó Para Que Esta Devoción La Conociera El Mundo Entero Por Porque Porque Jesús Mismo Se Lo Pidió Y Es Lo Que Vamos A Hacer En Este Momento Meditar En Su Dolor Meditar En Su Pasión A Través De La Oración De La Coronilla Meditando En Los Misterios Del Santo Rosario De Dolor Del Santísimo Rosario De La Virgen María Los Misterios De Dolor Porque Allí Describen Su Pasión De Cristo Hoy Señor Una Vez Más Te Presentamos Nuestra Propia Intención Nuestra Propia Petición De Este Día De Esta Tarde Hoy Mi Propia Petición Señor Es Por Nuestra Salud Nuestra Salud Física Nuestra Salud Espiritual Por Nuestros Hijos Que Es Lo Que Como Amas De Casa Como Madres Como Padres Nos Preocupa Su Bien De Nuestros Hijos Su Presente Y Su Futuro Ayúdanos A Dejar Esa Herencia A Dios En Su Corazón A Dios En Sus Corazones Porque La Bien Se De Dios Por Y Venimos De Dios Y Regresaremos A Dios Amén Amén Hermanitas No sé si han escrito más hermosas De verdad que ya no veo nada más Si alguna de ustedes ha escrito algo Pues no lo puedo ver Ya le estoy tomando foto para mostrarles No veo, pero el Señor ya lo lee El Señor lo lee, hermanitas Para Él no hay distancia Para Él no hay fronteras Para Él no hay división Para Él no hay nada Él está enfrente, atrás, al lado Y en todo momento Y escucha nuestra palabra Pues Señor, en este momento Continuamos por intercesión de Santa Faustina Ofreciéndote una vez más en esta tarde Esta oración hermosa Que tú nos enseñaste para orar La coronilla, tu divina misericordia Por nuestros matrimonios Por nuestros hijos Por nuestras familias Todas las familias Bendícenos, Sagrada Familia de Nazaret Jesús, José y María Sed la salvación del alma mía Jesús, José y María Asistidme en mi última agonía Jesús, José y María Salvad las almas Por intercesión de Santa Faustina Y yo pecador No merezco tu misericordia Pero dígnate mirar el espíritu de entrega y sacrificio de Santa Faustina Y recompensa sus virtudes Atendiendo las súplicas que a través de ella El día de hoy, Señor, te presentamos Expiraste Jesús, pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el mar de tu divina misericordia se abrió para el mundo entero Fuente de vida Insondable misericordia divina Abarca al mundo entero Y derrámate sobre nosotros Por sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros Señor Jesús, en ti confío Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde ella debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida perdurable Amén Padre eterno, te ofrecemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Meditamos en el primer misterio de dolor Jesús oraba en el huerto de los olivos Entonces Jesús salió y se fue como era su costumbre Al cerro de los olivos Y lo siguieron también sus discípulos Cuando llegaron al lugar les dijo Oren para que no caigan en tentación Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Que ofrecemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero En el segundo misterio contemplamos La flagelación de nuestros pecados La flagelación del Señor Pilatos Entonces tomó a Jesús y mandó a azotarlo Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En el tercer misterio doloroso, contemplamos la coronación de espinas. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en su cabeza. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En el cuarto misterio, contemplamos a Jesús con la cruz a cuestas y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En el quinto misterio, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte y del mundo entero. Oración a Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oración a la divina misericordia de Dios, Padre. Oh Dios, de gran misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios, de gran misericordia, bondad infinita. Tierra, oh Señor bondad inconcebible, que conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender hasta Ti. Te imploramos, anticipanos tu gracia y multiplica incensantemente tu misericordia de nosotros para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de nuestra muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, como tus hijos, esperemos tu última venida. O sea, ese día que conoces solo tú, y que a pesar de toda nuestra miseria, esperamos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido, porque Jesús es nuestra esperanza, a través de su corazón misericordioso, como a través de una puerta abierta, entramos en el cielo. Así sea. Oración final. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión es inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismo. Así sea. Oración final. Oración final. Oración final. Vamos a renovar nuestra consagración. Te vamos a decir que queremos ofrecerte lo poco que valemos, lo poco que somos, con toda nuestra humildad, Madre. Para que nos sigas ayudando a imitarte en tus virtudes, para que tengamos una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, que nos ayudes a ser agradables a los ojos de tu Hijo. Por eso nos queremos entregar, entregar nuestra voluntad a ti, para que tú nos lleves a Jesús, Madre. María Inmaculada, dulce niña, cuánto me alegro de ser tu esclava de amor. Yo, Gloria. Te sigo consagrando mi cuerpo y mi alma, con todos mis bienes materiales y espirituales. Quiero también en este día, niña María, seguir renunciando a mi propia voluntad, a mis pecados, a mis disposiciones e intenciones. Quiero lo que tú quieras, mi arrogo en tu corazón amoroso, divino molde en el que debo formarme. En él me escondo y me pierdo, para orar, sufrir y trabajar. Siempre por ti, contigo, en ti y para ti, para mayor gloria de tu divino Hijo Jesús, en quien confío, me dará su gracia para poder cumplir. Amén. Alabado sea el misterio de la Santísima Trinidad, porque creó a María Niña sin pecado original. Santísima Inmaculada María Niña, alcánzame la gracia de tu divino Hijo y cúbrenos con tu manto, Madrecita mía. Amad a María, predicad a María, cantar sin cesar noche y día. El himno que entona toda la gloria, grandeza y santidad de María. El himno que es el Ave María, que convertido en ramillete de rosas, se llama el Santo Rosario. Esta segunda arma que nuestro Dios nos da para vencer todos los obstáculos en nuestra vida. Esta segunda arma después de la primera, que es la Santa Eucaristía, el Santo Rosario y también los santos sacramentos. El sacramento de la reconciliación con Dios, la reconciliación sacramental, el sacramento, la confesión sacramental. Y la sublime y santa comunión con nuestro Dios a través de la Santa Eucaristía. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos, solas, nunca nos dejes, pues ya que nos proteges tanto. Como verdadera madre, haz que nos bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Quién como Dios, hermanitas? ¿Quién? ¿Quién como nuestro médico divino? ¿Quién como Jesús de Nazaret? ¿Quién como Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad? Jesús de Nazaret. Nadie, hermanitas, nadie. Nadie como Dios. Y no sé si me están contestando, porque no veo, hermanitas, no sé qué le pasa a mi teléfono. Algo le pasa a mi teléfono, que no me deja ver sus comentarios. Pero, como les he dicho, nuestro Señor sí los mira. Yo no puedo, pero Él puede todo. Para Él nada es imposible. Y son para Él también. Sus alabanzas, su acción de gracias, su contemplación, su meditación. Amén. Todo a los pies del Señor. Amén, hermanitas. Si Dios quiere, nos reunimos mañana. Y si no, pues de todas maneras, no se les olvide orar y me encomiendo a sus oraciones humildemente. Espero su bendición. Dios las bendiga. Amén, hermosas. Buena tarde. Hasta mañana. Amén.